Lo conversé en la puerta, porque tengo hoy día una amiga personal que me vino a colaborar. Para ella y para mí, la mejor vestida de la semana es... Y sí, con un poco de envidia. Diana Boloco. El mejor vestido de la semana. El mejor vestido de la semana. Y digo con un poco de envidia, porque a pesar de que yo, muy cara dejado, digo que tenemos el cuerpo parecido. Lo cierto es que yo los tobillos de ella no los tengo. O sea, yo me vería un tapón de batea con esas chalas, o sandalias, como le quieran decir. ¿Ya puedo decir ahora lo que no puedo decir, Fernando? Bueno, Jorge, lo que tú quieras. Me tocó estar sentado al lado de ella para la cara. ¿Cuándo te tocó? ¿El qué? Te tocó. Me tocó. De la Paris Hilton. La había vestido Octavio Pizarro con un vestido soñado, inspirado en las cosas de la Matilde Pérez. Pero la Diana tiene esa cosa de que uno la mira a 27 metros o 40 centímetros. Tiene unos huesos. Tiene... La Diana termina siendo más fina de cara de todas las Bolocos. Yo diría que de cara no son muy parecidas, ¿ah? No, pues. La Diana es más frentona, tiene los ojos, tiene quizás menos cejas, pero... Es más fina la Diana que la Bolocos. Tiene cuatro críos ya, y está con una figura, está con unos brazos, con las manos, se ha puesto más huesudas. Está linda. ¿Qué te pareció? Está linda. Está linda, está linda ella. La gente queda así en los embarazos. Mi amor. O sea, lo que uno ve en las clínicas de cirugías plásticas de video. No, por eso es genética. No, mi vida, porque yo creo que el embarazo, en este caso, juega a favor. Pero eso es como... Estar como... Iluminada por el más allá. Sí, pero por supuesto, si eso es la natalidad, pues, mi amor. No, a mí el cuerpo me aguantó un puro embarazo nomás. Yo creo que cuatro, yo no me aguantaba. Señora, ¿cuántos hijos tiene usted? Tres. Tres. ¿Y quedó igual que la Diana? No. Mejor, 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 ¿eh? No, no. De hecho, conozco, conozco hombres. No. Que no quedaron igual con tres embarazos. ¡Ay, papá! No. Eso es cierto. Te acuesto que todo ese marido quedó bien quieto. O sea, es una privilegiada nomás. Yo quedé regia y el papá le dijo... No es común que la mujer, después de tener, no sé, un embarazo, dos embarazos, tres embarazos, que como la Diana Oro. Bueno, ¿sabes cómo le decimos en este programa eso? Yo conozco a varias que quedan mejor con el embarazo. ¿Sabes cómo le decimos en este programa eso? Sí. ¿Cómo se llama?